Z3, necesito el domicilio correspondiente al siguiente número telefónico, 272-2705, repito, 272-2705. Si es él, averigüe dónde está. ¿Aló? Valentina. Hola. ¿Sigue el probita? ¿Y acaso cómo quieres que esté? Valentina, por favor, no digas bobadas. Tú sabes que yo a ti te... Tú sabes que yo a ti te quiero, mi amor. Yo sería incapaz de engañarte. ¿Ah, sí? Entonces dime, ¿dónde pasaste la noche, Julián? Pasaste la noche con ella, ¿cierto? No te puedo decir, mi amor. Entiende, la policía puede tener interceptados los teléfonos y... Mejor dicho, quiero decirte que estoy bien, que no te preocupes. Y que, mi amor, no te he faltado. ¿Estás en la casa de tus amigos? No te puedo decir. Pero yo te quiero ver, Julián. Dime, ¿estás en la casa de tus amigos para ir a verte? ¿O es que acaso la riquita esa no te deja verme? Valentina, por favor. No empecemos, ¿sí? Respóndeme. ¿Pasaste la noche con ella? Bueno, sí, sí, sí. Pasamos la noche en la misma casa donde Paco y Lucas. Pero no pasó nada, mi amor. Ah, claro. Pasaste la noche con ella en la casa de Paco y Lucas y tú quieres que yo no piense nada malo. Eres un descarado, Julián. Mi amor, por favor. Confía en mí y te digo que no pasó nada. Fue porque no pasó absolutamente nada. Es de verdad, mi amor. ¿Tú sabes cómo es esta casa? Pues no te creo, Julián. No te creo. Tú me estás traicionando. Valentina, por favor. ¿Es que no confías en mí? No. Ya no confío en ti, Julián. Ya no. Bueno, simplemente te quería decir que yo estoy bien y que te juro que yo a ti no te digo mentiras. ¡Te odio! ¿Aló? ¿Valentina? ¿Aló? ¿Aló? ¿Problemas? Sí. Yo te dije, Valentina es muy impulsiva. Todavía sigue pensando que tú y yo tenemos algo. Sí. Qué pena contigo, Laura. Pero es que yo no entiendo por qué las mujeres piensan que uno no puede pasar la noche al lado de una mujer sin tener sexo. No todos pensamos así. Hay que ser muy insegura. Pues Valentina es muy insegura. Sí, tú lo dices. Julián, después de todo lo que ha pasado, yo estaba por decirte que... Pues me he dado cuenta que te he traído muchos problemas, así que lo mejor es que yo me vaya a refugiar donde mis amigas. Laura, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? Es lo mejor. Yo estoy viendo que tu matrimonio se está yendo al piso y es por culpa mía y... La verdad, yo no quiero que pase eso. No, 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 no. No, un momento, Laura. Yo quiero que algo te quede muy claro. Y es que si mi matrimonio se cae no es por tu culpa. Al contrario. ¿No te imaginas todo lo que me ha servido esto? Me ha servido para... Darme cuenta de una faceta que tenía Valentina que yo no conocía. ¿Tú te imaginas yo casado al lado de una persona que... Que no confía en mí, que es insegura y que no respeta a los demás? Tampoco es justo que hables así de ella. Tú la amas, Julián, por encima de todas las cosas. Tienes que darle otra oportunidad. Tienes que entender por lo que ella está pasando. Ella se vive involucrada en esta misma situación, al igual que tú y yo. Y ella no lo buscó. Sí, tienes toda la razón. Yo tengo que averiguar por qué Valentina está actuando de esa manera. Y yo creo que le voy a dar otra oportunidad. Pero créeme que no estoy conforme con lo que está pasando. De lo que ya no estoy seguro es de amarla. Al menos como antes. Laura, quiero que entiendas algo. Yo no quiero que te vayas. Yo tampoco me quiero ir. Lo tenemos, Valentina. Muchas gracias. Por favor, no le vayan a hacer nada mal. No se preocupe. La casa queda en la carrera tercera con la calle 30A en la Macarena. Repito, carrera tercera con calle 30A. Quiere un escuadrón de asalto y todo el apoyo disponible en la zona. Se trata de la captura de Julián Zamora. Recuerden que es un hombre muy peligroso. Mami. Valentina. Mami, también me parece que Sumer se está pensando esto es con el corazón y no con la cabeza. ¿Qué tal que la policía entre disparando y lo maten? Dios no lo quiera. Pues es preferible, mamá. Prefiero verlo muerto a verlo en brazos de otra mujer. Ay, mami, ¿cómo se le ocurre decir de eso? Piense bien las cosas. Vea, además Sumer se no tiene pruebas de que ellos dos tienen amores. Mamá, es muy fácil de suponer. Pasaron la noche juntos. Mamita, eso se llama sospecha. Si a uno lo encarcelaran o lo mataran por sospecha, imagínese, ya se había acabado la especie en el planeta. Ay, mamá, ya no me mortifiquen. Pero es que... Nena. Bueno, permiso, señor, permiso que voy a seguir leyendo. ¿Te falta mucho para terminar? No, ya estoy terminando. ¿Y sabes qué? Definitivamente estoy convencida de que esta va a ser una de las grandes obras de la literatura. No te rías, Julián, es en serio. Mira, personas como Rulfo, como Sábato, bueno, como mi papá, solamente han necesitado una obra para ubicarse entre los grandes. Y yo estoy segura de que a ti te va a pasar lo mismo. Ay, Laura, por favor, estás exagerando. No, no estoy exagerando. No soy la más experta, pero he leído muchos clásicos. ¿No te imaginas lo importante que es para mí oír eso de ti? ¿En serio? Bueno, pues es que a mí me parece realmente que esta sería como la segunda parte de los relojes. ¿Tú me dijiste que hayas leído? Claro que sí. Lo que no entiendo es por qué al comienzo mi mamá no quería que yo la leyera. Claro está que después se dio por vencida. Debe ser porque encontró muchas similitudes en la forma de escritura, tal igual que yo. Y tu mamá, de una forma muy inteligente, quería evitar que te influenciaras. Y no lo logró. Sí. A lo mejor me impregne del estilo yo. Claro. Tenía que decirte que la novela no servía para nada para negociar con ventajas sobre ti. ¿Y lo logró? Pues imagínese dónde fue a parar mi moral. Se fue a pique. Yo sola, en esa situación económica, el bebé estaba por nacer en unas situaciones tan precarias, don Carlitos. Yo no tuve más alternativa. Bueno, ¿y qué pasó después? Aunque me lo imagino. Tuve que hacerlo, don Carlitos. No, 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 no. Pero ¿cómo te me pones así, Helenita? Por favor. Yo quería ser sincero contigo. No esperaba esa reacción. Ay, perdón, don Mariano, discúlpeme. Pero por Dios, por Dios, mira cómo te puse. ¿Qué voy a hacer contigo? Mira, toma, toma, tranquila. Tranquilita, ya. Ya, ya, ya. Ay, Dios santo, ¿qué hago contigo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a comprar tu novela. ¿Qué? Me pongo a trabajarla con un grupo de escritores bien bueno, de talla mundial y la dejo lista para la publicación. ¿Qué opinas? Ay, don Mariano, gracias, pero, pero explíqueme bien, ¿qué es lo que está queriendo decir? Pues lo que hay es, mujer, te voy a dar un dinero suficiente para que salgas de la crisis, estés bien, tengas tu hijo, todo, pares de sufrir. Y yo me quedo con la novela, o sea, yo veré qué hago con ella, es como para que no pierdas el trabajo que hiciste. ¿Cómo así? ¿Que se la venda? Pues sí, yo me pongo a trabajarla con unos escritores de primera línea y después yo veré, la publico con mi nombre. Se está loco, don Mariano. Pues sí, debo estarlo para ofrecer esos favores. Pues, tranquila, yo solo te quería ayudar. Si no te interesa mi propuesta no hay ningún problema, puedes irte con tu obra maestra para otra parte. Lo que sí te aseguro es que es muy difícil que te den un solo peso en ninguna parte por ese trabajo. ¿Y si mi novela es tan mala, usted por qué sí la quiere publicar con su nombre? Ya te dije que hay que transformarla, empezando por el título. Hay que hacerle un trabajo completo. Yo solo te quería ayudar, confía en mí. Pero bueno, solo me gané tu desconfianza, tu suspicacia, tus insultos. Eso me pasa por vos. ¿Y tú accediste? No en ese momento, pero sí una semana después, cuando el dueño del apartamento me sacó todos los muebles a la calle. Yo no tenía otra salida, don Carlitos. Claro. Hasta que el bandido publicó la novela con su nombre y de un momento a otro resultó un nombre famoso, rico y respetado. Así es. Y lo peor de todo es que todos los reparos que tenía acerca de mi novela eran pura mentira, don Carlos. Ni siquiera le cambió una coma. Y una coma no fue capaz de cambiar una sílaba ese hombre. No tuvo ni siquiera imaginación para cambiarle el título. Bueno, pues vamos a denunciarlo. Que el mundo entero sepa que Mariano Falcón es una farsa, es un paquete chileno, es una mentira. Ay, don Carlitos, no se puede. Eso no se puede, ¿no? ¿Cómo que no se puede? Él es un hombre tan astuto. Se cuidó muy bien de hacer las cosas a la perfección. Entonces, entregas, por favor, los borradores de la novela. Y me firmas acá. ¿Y eso qué es? Esos son tus honorarios por la corrección de la novela Los relojes no lloran de Mariano Falcón. Eso no es verdad. Eso sí me toca, porque imagínate, más adelante te da por hacer una pataleta. Yo tengo que poder explicar cómo la conoces también. Fue porque la corregiste. A ver. Físmame acá también, por favor. ¿Qué? ¿Y este recibito? ¿Esto qué es? Una lista de correcciones generales que me haces a la novela. Está en la máquina, pero tu firma tiene que ir en la original. Bueno. Y ahora sí. Lo he esperado. Este dinero te va a alcanzar para vivir divinamente dos meses. Vas a tener tu hijo en paz y tranquilidad, cómodamente. Y después regresas a trabajar aquí como si no hubiera pasado nada. De pronto hasta te pido otra novela por encargo. Entonces no escribo tan mal. Fírmame el recibito, ¿sí? Es un maldito infeliz. Es una limaña muy astuta y muy peligrosa. Eso mismo dije yo, don Carlitos, cuando empezó a aparecer. En los noticieros, en los periódicos. ¿Se acuerda cómo lo llamaban? La nueva revelación de la letra escrita en el país. Sí, bueno, y no es por desanimarte más, Helenita, pero de esas novelas se han vendido en el mundo entero más de un millón de ejemplares. Todo el dinero del planeta. Usted me puede creer que a mí ya no me preocupa eso. En este universo hay leyes que se cumplen y Mariano Falcon va a pagar todo lo que ha hecho. Todo. A él le va a llegar su hora, don Carlitos. De eso nadie se escapa. Gracias. Sigue, Domingo, por favor. Gracias, Mariano. Muy bien. Qué gusto tenerte por acá. A mí también me da mucho gusto verte. Siéntate. ¿Te provoca tomar algo? No, no. No te molestes, gracias. ¿Cómo está Felipito? Hoy no he tenido tiempo de ir a la clínica. Qué pena. Es que con esto de la policía y la prensa... ¿Cómo está él? Bastante bien, sabes. Las posibilidades de que regrese del coma son muy grandes. Además, los médicos están muy satisfechos. Pues, qué buena noticia. Es la mejor que he recibido en el día de hoy. Sí. Cuéntame, Laurita, ¿cómo está? ¿Has hablado con ella? Porque estoy preocupado por las declaraciones que dio la dependiente de la joyería. Esa mujer o es cómplice de los delincuentes... ...o está declarando bajo presión porque lo que dijo sobre la niña es mentira. No, claro. Claro que es mentira, todos lo sabemos. Pero ustedes han hablado con ella. No, todavía no se ha comunicado con nosotros. Yo creo que la niña está secuestrada. Sabes que me preocupa mucho que tú hagas ese tipo de acusaciones. No son peligrosas. Es que nosotros no nos podemos dejar amilanar por el miedo. No, no se acaban con el terror. De todas maneras, las investigaciones sobre el chico que anda con ella... ...no tiene ningún antecedente penal. Además, creo que está escribiendo una novela, algo así. Mira, yo tengo que creerle más a mi hija que a los medios de comunicación. Yo estoy seguro que Laurita jamás se iría con un hombre que no fuera Luis Felipe. Menos con un tipo de tan baja estofa como Julián Zamora. Sí. Sí. Mariano, yo precisamente... Bueno, no he venido a que hablemos de nuestros hijos. Ya. ¿Y de qué otra cosa quieres que hablemos? Que hablemos de negocios, Mariano. Necesito que me pagues el dinero que me deudas. La falta de Luis Felipe ha convertido a las empresas en un verdadero caos. Tengo muchas obligaciones, Mariano, y no sé cómo pagarlas. Y Felipe además me ocultó mucha información financiera bastante desfavorable. Por eso necesito que me pagues urgentemente todo lo que me debas. Se trata de la captura de Julián Zamora. Va por él. El problema es que no sabemos hacia dónde se dirigen. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no llamamos a mi hermano para que nos digan dónde están? Pues sí, tocó. ¡Aló, cuñado! Sí, sabemos que van para allá detrás de Julián Zamora, pero es que no sabemos hacia dónde se dirigen. Bueno, démela, démela, dígame. Calle 117. Número. Listo. Listo, cuñado. No se preocupe, jefe, no se preocupe. Espero que esta vez sí lo atrape, porque la verdad ya estoy por pensar que lo de su fama es eso. Pura fama. Bueno, démole, mi amor, démole. Vamos. Va a tener que cambiar de carro porque nos estamos dolenciando mucho en este. Malco, ¿otra vez vamos a cambiar de carro? Sí. Terminé. ¿Sí? ¿Qué encontraste? Una historia maravillosa, Julián. Tengo una que otra sugerencia, pero por lo demás, me parece que está impecablemente escrita. Entonces, oigo tus sugerencias y tus críticas. ¿Por qué mejor no te las escribo en una hojita y después tú las revisas solo, ah? Bien, me parece. Mira, llegaron. Sí, claro, para participar en el programa. Qué opaco, ¿cómo les fue? Pues, digamos que bien, mi querido Juliáncito. Claro, hasta que Luquitas sucumbió ante la tentación y voluntad de sus esfínteres y cometió un error del susto, pero digamos que bien. Bueno, pero ¿qué encontraron? ¿Qué pasó? Ah, pues te cuento. Nos dirigimos hacia la casa, mejor dicho, hacia la joyería donde encontramos a la hermana de don Ulises Domínguez. Nos suministró la hoja de vida de doña Esmeralda y nos fuimos para su casa. ¿Y después qué? Ay, no, nos tocó entrar en un barrio tenaz. Pero lograron entrar en la casa. Sí. ¿Y qué encontraron? Bueno, primero nos encontramos con un tipo rarísimo. Sí. ¿Y cómo era? Pues el tipo, se lo voy a describir, Juliáncito, un hombre más o menos de estatura media, un hombre acuerpado, tenía un gorro de lana en la cabeza, pero les puedo decir categóricamente que era un tipo muy extraño. Bueno, pero se dieron cuenta si tenía la cicatriz en el cuello como yo les dije o no, Luquitas. Mmm, Julián, lo que pasa es que el tipo salió de la casa con la señora Esmeralda. Buenita señora, era más o menos jovencita, ¿no? Sí, pues, como... La cosa es que cuando el tipo se viene hacia nosotros nos tocó utilizar una maniobra evasiva y ahí no nos pudimos dar cuenta si tenía cicatriz o no. Pero no entiendo, entonces no pudieron entrar a la casa. Sí, nosotros sí logramos entrar a la casa, claro que sí, bajo el argumento de que le íbamos a reparar la licuadora. Bueno, ¿y ahí sí encontraron algo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Perdón. Sí encontramos algo, porque cuando nos dieron la oportunidad, entonces nos metimos a la cocina y empezamos a revisar las bolsas de la basura. Cuando nos encontramos con tamaña sorpresa. Residuos de whisky del fino y residuos de comida muy fina también. Claro, eso es muy importante, eso quiere decir que estaban celebrando algo. Claro. Perdón, qué pena. Sí, cuando yo les digo, muchachos, que eso no significa nada es porque no significa nada. Estaríamos armando puras hipótesis, pero cero de casos concretos. Perdón. Perdón. Si encontramos whisky del fino, corrijo, residuos de whisky del fino y residuos de comida muy fina, es muy fino para una casa tan pobre, ¿no? Sí, tiene toda la razón, pero lo que yo no creo es que estuvieran celebrando la muerte de don Ulises. Es posible, Julián, si son cómplices, sí. No, 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 está equivocada. No, 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 están en la casa de Julián. Es una señora preguntando, dice, por usted. Bueno, ¿y no será mi mamá? No, yo le conozco a la honza doña Elena y no es. ¿Aló? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, 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 qué pena, pero es que está mal en la casa. ¡Un momento! Dice que la mamá va a la ventina, que ustedes se tienen que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aló, doña Soledad? Juliáncito, mi hijo, sí, soy yo. Mire, tienen que salir inmediatamente de esa casa. Es que la policía ya sabe que ustedes están ahí y van para allá. ¿Cómo así? ¿Usted qué me está diciendo? Ay, sí, mi hijo, imagínese que Valentina en un ataque de ira le dio la dirección de sus amigos a la policía y ellos van para allá. ¡Váyanse ya, 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 ya! ¿No, doña Soledad? ¿Usted me está hablando en serio? Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Tenemos que irnos ya de acá. Valentina nos denunció y le dijo a la policía que nosotros estábamos acá. Ya vienen para acá. ¡Pero por Dios! ¿Cómo hace eso? ¡Venga a esperarse! Vamos, la maleta, la maleta. ¡Vamos, la maleta! 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 Pongan todos atención. Esa es la casa. ¡Vamos, la maleta! Listo, muchachos. Vamos a entrar. Cuidado que el hombre que está adentro es muy peligroso. Un momentico, capitán. Lo único que espero es que esta vez no falle. Imposible, señor. Yo no voy a fallar. La fuente que me suministró la información es la mejor. Confío en mí. Adelante. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Asegúrenlo! ¡Búscalos! ¡Vamos, muchachos! No, no, no. ¿Qué haces? Perdón, no había otra opción. ¿Estás de acuerdo? Vamos. ¿Estás seguro que quiere desbaratar esta casa también, capitán? Estoy convencido que están aquí, coronel. Tranquilo. Todavía les falta buscar dentro de mis calzoncillos. ¡Cállese! Pues les sugiero que no vaya a fallar. Porque aquí va a empeñar otro año de sueldo. Porque todo esto se lo voy a descontar, mi Dios. No se preocupe, coronel. ¡No lo ponían la policía! ¡Vámonos, rápido! Aquí, agacha, agacha. Cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Subámonos a la camionetas, prendámonos y agacha. Agacha, agacha. Supongo que no me vas a volver a besar, ¿o sí? No, tranquila. Qué pena por lo que hice, pero era la única forma de salvarnos. No tienes que disculparte. A mí me gustó. A mí también, mucho. Ese es el problema, Laura. Yo no quiero que se malinterpreten las cosas. Yo tengo una relación con Valentina, un compromiso. Y no quiero que lo que ella está diciendo se vuelva realidad. Yo entiendo. De cuidado, viene alguien. Maldita sea, se escaparon. ¿Quiere un consejo, capitán? Ponga un almacén de muebles, le va a salir mucho más barato. Capitán, mira lo que encontré. De modo que Laura y Julián sí estuvieron en esta casa. Llévenselos, este par tiene muchas cosas que contarnos. Creo que necesito un abogado. ¡Vamos, vamos! ¡Que sean dos! Ya no tenemos que preocuparnos más por esposas. Sí, no tenemos que preocuparnos. Llévense a los computadores también. ¡No, no, no! ¡Los computadores no! ¡Por favor! ¡Esos son los que se la metan en el trabajo! Y las nuestras también, los computadores. ¡Vamos! No, este capitán me resultó más ineficiente de lo que yo pensaba. Pero hay certeza de que la pareja estuvo en esta casa. Por eso creo que no están muy lejos. Sí, 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 sí. Listo, cuñado, listo. No se preocupe que nosotros los vamos a rastrear. Ellos no deben estar lejos. Perfecto. Apúrense antes de que se alejen más. Listo, listo. No, 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 no. Vamos de una, cuñado. Bueno, mamita. Arránqueme. Arránqueme. De una, mami. De una. Hola. ¿Quieres cenar? No. Vente, recibo. Déjame, déjame. Solo quería ayudar. ¿Quieres tomar algo? No. Quiero estar solo. Eso es lo que quiero. No sé. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Para qué te voy a contar, Silvia, si no me puedes ayudar? Sí puedo. Yo soy tu esposa y como tal puedes compartir tus problemas conmigo. Necesito pagarle la deuda a Domingo Blanco. Eso ya lo sabemos. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que el muy atrevido se me apareció esta tarde en la oficina a pedirme que le dé, aunque sea parte del dinero. Y es que tiene un problema de liquidez o algo así. Eso sí es muy grave. Y la verdad, no sé cómo ayudarte. ¿Cómo así que... Que Domingo te esté cobrando el dinero no significa que sea un atrevido? Mi única alternativa es que Luis Felipe se despierte. Claro. Para que Laurita se case con él. Para que Laurita se case con él, sí, señora. Aunque suene crudo, es la única esperanza que tengo. Y a ti, ¿qué te hace pensar que el hecho de que nuestra hija se case con Luis Felipe va a hacer que Domingo se condone la deuda? Ah, no. Es que si Laurita se casa con Luis Felipe, yo mismo voy a la oficina de Domingo y le pido que condone mi deuda. Y si no lo hace, le declaro en bancarrota. A ver si es tan valiente de meter al suegro de su hijo a la cárcel. Pero para eso tienen que pasar dos cosas. Una, que Luis Felipe se mejore. Y otra, que nuestra hija todavía quiere casarse con él. Por supuesto que Laurita se va a casar con él. ¡Ella me lo prometió! Yo no estaría tan segura, Mariano. Las cosas han cambiado, los tiempos son distintos. ¿Tú qué sabes que está pensando nuestra hija? Pues yo sí estoy muy seguro. Laurita es una niña muy bien criada. Siempre ha sido así. Le ha seguido los consejos a su padre. No veo por qué tenga que cambiar en tan poco tiempo. Además, lo que esté pensando Laurita en este momento es lo de menos. ¡Eso es tu gran error, Mariano! Pensar que todo el mundo te tiene que obedecer siempre. Y lo peor, que no nos vamos a cansar jamás de tenerte que obedecer. Bueno, si algo no podemos dudar es que tenemos ángel de la guarda. Sí, tienes toda la razón. La verdad, nunca me imaginé que doña Soledad fuera a tener un detalle así conmigo. Avisarnos que iba la policía. Eso es lo que los hombres llaman una buena suegra. Lo que sí me tiene muy preocupado es la actitud de Valentina. ¿Cómo es posible que le haya avisado a la policía dónde está o no? Una mujer celosa es capaz de todo, Julián. Igual nunca me lo imaginé. Igual lo hizo. Y en este momento, Valentina, perdóname por lo que te voy a decir, se convirtió en nuestra peor enemiga. Qué duro decirlo, pero tienes toda la razón. Mamá, pero no te pongas triste. Te tengo un plan. Vamos a ver qué nos dejarán en un maletín. Está bien. A ver. Uy, un saco, por favor. Saliste premiada. Una chaqueta. Ay, buenísimo. Estoy congelando. Bueno, nos mandaron cepillos de dientes, ropa. Bien, estamos bien. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un sitio donde dormir. Aquí es la tarjeta de mi mamá. Si quieres, vamos a un cajero, sacamos plata y buscamos. No, yo creo que ahorita no es buena idea. Mejor mañana temprano. Bueno, entonces nos quedamos aquí. No creo que sea peligroso, ¿sí? No. Por dejarlo es peligroso. Vamos. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, don Carlitos. ¿Cómo van las ventas? Pues ahí. ¿Y mi hija? Se cansó de esperarlos y se fue a la casa. Dijo que lo esperaba ya, doña Elena. Gracias, Tatiana. Y Paco y Lucas trabajando, me imagino. No, no, señor. Ellos no han venido hoy. ¿Cómo no han venido hoy? No, y tampoco han llamado. Por favor, comuníqueme inmediatamente con su casa. Ya mismo, don Carlos. Lenita, vamos a mi escritorio, por favor. Sí, don Carlitos, pero yo no me puedo demorar. Es que ya me preocupa Angelita. Ella no quiere quedarse sola. Está muy nerviosa, ¿sí, vio? Tranquila, tranquila, Lenita, que yo la llevo a su casa. ¿Quiere tomar algo? No, don Carlitos, yo estoy bien. La verdad no tengo ganas de nada. No, pues después de lo que me contó a cualquiera, se le quitan las ganas de todo. Qué frío. Bueno, ya con esto no vamos a sentir más frío. ¿Ulian, quieres llamar a mi mamá? ¿No está muy tarde? No, yo creo que es la hora perfecta. Bueno, si tú quieres. Toma. Gracias. ¿Quién podrá llamar a estas horas? ¿Yo, yo, compré? ¡No! ¡Aló! Es mi papá. ¿Qué pasa? Contéstale. ¡No! ¿Por qué no, Laura? Es la única oportunidad que tienes para hablar con él, para aclarar todo. Dile la verdad. ¡Aló! ¡Conteste, por favor! Bueno, está bien. Está bien, está bien. Es la única oportunidad. ¿Y eso? Tengo que ser fuerte. Vale. Aló, papá. Es Laura. ¡Laurita! Sí, papá, soy yo. Mi amor, ¿dónde estás? Llamando a mis hombres por ti. Papá, no te puedo decir dónde estoy. ¿Cómo así que no me puedes decir, mi amor? ¿Estás secuestrada? No, papá. Estoy bien. Bueno, entonces, dime dónde estás. No, papá. Solo escúchame muy bien lo que te voy a decir. Solo escúchame muy bien lo que te voy a decir. Lo único que quiero escuchar es el nombre del lugar donde estás para mandar a recogerte. Por Dios, papá. Solo escúchame, ¿quieres? Está bien. Háblame. Estoy llamando para qué. Para que sepas que estoy bien. Que no estoy secuestrada. Que todo está tranquilo y... Y que Julián y yo no tenemos nada que ver con lo que pasó en la joyería. Además... ¡Cállate! ¡Cállate ya! Estás diciendo bestialidades. Puesto que ese hombre que tienes al lado te está obligando a decir todas esas parrabasadas. No, papá. Yo no estoy secuestrada. Yo no tuve nada que ver con lo que pasó en ese asalto. Ya te entiendo, mi amor. Ya te entiendo. Tranquila, no te preocupes. No puedes hablarme, ¿cierto? Yo te comprendo. Papá, entiende, por favor. Mi vida, si lo que estás diciendo es verdad, si nadie te está amenazando, entonces ¿por qué no te vas a venir ya para la casa? O dime dónde estás, yo te mando a recoger. Mira, papá. Si decidí hablar contigo es porque tengo algo que decirte. ¿Cómo así, Laura? Yo no te entiendo. ¿Qué me quieres decir? Elenita. Mire, pues puede que no tengamos las pruebas físicas. Para acusar a Mariano Falcón de plagiario, pero algo se podrá hacer. No, don Carlitos, por parte mía no hay nada que se pueda hacer. Nada. Ese hombre es un miserable, se encargó de hacer muy bien las cosas. Pero yo tengo todas las esperanzas puestas en la obra de mi hijo. ¿En qué sentido, Elenita? Yo sé que la mayor humillación que el señor Mariano Falcón podría recibir sería que la obra de mi hijo alcanzara el éxito. Mariano Falcón sabe que su carrera como escritora está arruinada. Escasamente podrá subir una carta de recomendación. Y eso. En cambio, mi hijo tiene una vida por delante, una vida de éxitos, de logros, de alcances. El señor Mariano Falcón, al igual que Abregueno Buendía en 100 años de soledad, sabe que ya no tiene ninguna esperanza sobre la tierra. A menos, Elenita, que pueda apoderarse de una novela que tenga alguna cierta afinidad de estilo con los relojes, no llora ni le haga parecer como su vida también. Bueno. No, no, no. No, don Carlitos. Eso no lo diga ni en broma. Don Carlos no contesta a nadie. ¿Cómo no contesta a nadie? Deben estar ahí. Don Carlitos, ¿y será que no contestan por la visita que tiene? Ah, pues, sí debe ser por eso, ¿no? Bueno, Tatiana, ¿se puede ir? Permiso. Elenita, eso está muy raro. Esos muchachos nunca faltan. Y cuando llegan a faltar por cualquier motivo, están llamando todo el día para justificar su inasistencia. ¿Y entonces qué estará pasando? Ay, don Carlitos, ya estoy preocupada. ¿Por qué no contestan? Oye, Silvia, lo que está diciendo esta muchacha es que no quiere volver a la casa. Laura, yo sé lo que está pasando. Tú estás siendo presionada, ¿no es cierto? Te están torturando, mi amor. Te están amarrando. ¿Tienes un revólver en la cabeza? Dime sí o no que yo te entiendo. No, papá. No estoy secuestrada, no estoy presionada y no tengo un revólver en la cabeza. Dino, ¿entonces por qué diablos no vuelves de inmediato? Mira, tengo un bufete de los mejores abogados dispuestos a defenderme. Es tu carrera de derecho, mi amor, tu carrera a punto de culminar. Tienes un novio espléndido con el que te vas a casar. ¿Qué te impide volver, ah? ¿Qué te impide? El delincuente ese con el que estás apuesto. No, papá. Justamente todo lo que estás diciendo. Si no quiero volver a la casa es por ti. No, papá. ¿Qué estás diciendo, Laura? Tú me obligaste a hacer esto, papá. Con tus rechazos, con tus imposiciones, con tu incapacidad para darme cariño. Con ese régimen al que nos tienes sometidas a mi mamá y a mí. Con tus preferencias por Daniela. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te permito que me hables así! ¡Que no me voy a callar! Esta es la primera vez que soy capaz de enfrentarte, porque toda la vida me he callado. Pero no más. Quiero que me escuches y que me escuches muy bien. Desde hoy en adelante voy a luchar por mi libertad. Eso es lo único que me importa. Desde hoy en adelante, Laura Falcón es una mujer libre. Laurita, por el amor de Dios, no lo hagas. Mira, tu mamá, tu hermana, yo, te amamos, te necesitamos. Mentira. Tú no sabes, papá, no sabes cuánto me costó tomar esta decisión. Pero está tomada. Mi amor, mira, si tienes razón en lo que me estás diciendo, por favor, perdóname. Yo estoy dispuesto a pedirte perdón si es del caso. Está bien, papá. Te perdono. Pero por favor, no me pidas que vuelva. De ahora en adelante quiero luchar por mi libertad. Mira, espera, espera. Laurita, ¿y tu boda con Luis Felipe? ¿Mi boda con Luis Felipe? ¿O tu negocio con Luis Blanco? No, no, espérala, espera. Tú tienes un compromiso. Tú tienes que cumplir ese compromiso. ¿Cómo le vas a faltar a la palabra ahora que ese muchacho se está debatiendo entre la vida y la muerte en una clínica? Eso sería una canallada. En este momento de mi vida, el único compromiso que tengo es conmigo mismo. Con lo que yo sienta y con lo que yo piense. Además, sería una canallada seguir engañando a Luis Felipe. Y yo te lo dije el día del compromiso. Yo a él no lo amo, papá. No amo a Luis Felipe. No, 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 Laura. No me digas que no te vas a casar ya con Luis Felipe. ¿Qué quieres? ¿Qué hay que yo no te haya dado? Dime. Yo te doy lo que sea. Estoy dispuesto a lo que sea, pero no me vayas a romper el compromiso con él. Laura, mira, estoy dispuesto a darte lo que sea, lo que me pidas. En el tiempo que sea, donde quieras. Pero te suplico, te ruego, no me vayas a romper el compromiso con Luis Felipe. No necesito dinero, papá. Lo único que siempre necesité fue amor. Esa palabra tú no la conoces. ¿Qué estás diciendo? Laura, yo no entiendo lo que me estás diciendo. A ver, ¿qué es lo que me quieres decir? Que por fin encontré lo que quería. María, papá, estoy enamorada de la persona con la que estoy huyendo. ¡Eso es mentira! ¡Eso tiene que ser mentira! Me estás diciendo eso para herirme. Me estás diciendo eso para herirme, Laura. Yo sé, yo sé. ¿Quién te está obligando? El delincuente ese que tienes al lado, ¿no es cierto? No. Te estoy diciendo la verdad. Que a mí este suena extraño, porque eso tampoco me lo enseñaste. Ahora lo único que quiero es luchar por él. Porque le tengo un cariño muy grande y quiero estar a su lado siempre. No digas eso, Laura. Cállate. Cállate y no digas más bestialidades. Eso, mamá. Sígueme dando motivos. Sígueme tratando mal. Vamos, amenázame. Lo que siempre has hecho. ¡Cállate! Cállate. Deja de decir barbaridades. Deja ya de decir estupideces. Así que ya lo sabes. Laurita, por el amor de Dios, mira. Hagamos una cosa. Regresa a la casa. Aquí hablamos. Dialogando se entiende la gente. Mira, yo sé que lo podemos solucionar. Yo estoy dispuesto a escucharte. Y si yo te he faltado, si tienes razón, mira, por favor, perdóname, perdóname. Pero vuelve a la casa. Y sobre todo, dime que eso que me acabas de decir es mentira. No, no es mentira. Yo te lo dije, papá. No quiero volver. Por favor, no, no quiero seguir hablando contigo. ¿Me puedes pasar a mi mamá? No, no, un momentico. Un momentico que yo no soy ningún pintado en la pared. A mí no me vas a tratar como un muñeco. Te me vienes para la casa ya, ya. Te dije que no. ¿Qué creíste? Que sigo siendo la misma niña chiquita. Que al mínimo grito tuyo salía corriendo para obedecerte. No, papá. Tu hija creció. Tu hija cambió. Y ahora lo único que quiero es hacer mi voluntad. Y lo único que me va a afectar es lo que yo misma decida. Muy bien. Si eso es lo que quieres, hazlo. Pero escúchame bien, Laura. Me voy a convertir en la peor pesadilla para ustedes. No va a pasar un segundo de mi vida que yo no le dedique a que vuelvas a esta casa a casarte con Luis Felipe. Por las buenas o por las malas. Con tu voluntad o contra ella. ¿Me escuchaste? Escúchame, Aló. ¡Aló! ¡Quítatea! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Ay, fruta! ¡Chau, la otra! Gracias. Gracias.